bien estamos en el nivel del coche tenemos varias cosas para agarrar empezando por acá por la el tanque este de gasolina el inflador que está acá a la izquierda bueno tenemos una una serie de una clave que es la serie del auto la placa y acá bueno tenemos que ingresar al vehículo tenemos que seguir buscando qué más podemos obtener de acá acá hay una piedra una lleta desinflada bueno la piedra agarramos y nos reventamos la luna ahora sí podemos abrir la puerta hay una llave esta llave la vamos a poner a ver cómo usamos la llave acá tenemos 3 r 52 r 1 igual hacia adelante 3 r 52 r 1 listo abrimos algo que no se ve en primera instancia pero es la parte de atrás la maletera cogemos algunas cosas acá vamos a reemplazar la llanta vamos a poner la llanta nueva ponemos el inflador listo queda ahora acá en el suministro de combustible rojo a la izquierda vamos a poner el tanque este ya lo llenamos ponemos aquí cargamos el combustible y parece que nos largamos muchachos giramos la llave y fuimos te gustó genial comparte siempre es bueno también lo motiva a los desarrolladores es importante siempre contribuir con ellos ya sea viendo su publicidad comprando el juego o de repente pues recomendándolo no